Buenos días, amigos. Tercer día por acá, amigos, en Corea. Ahí andamos. Buenos días, y la mamá. ¿Por qué? ¿Estamos desayunando? Estamos desayunando apenas. Bueno, desayunando más o menos. Nos sobraba un ramen por ahí, nos lo hicimos, y pues nos lo andamos comiendo por acá. Perdón por el desorden, por cierto. Siempre ordenamos, pero pues ahorita nos vamos levantando, nos sacamos de bañar y así. ¿Y estamos lavando ropa? Estamos lavando ropa, amigos, exactamente. Ya se nos acabó toda la ropa, ya estamos lavando en este momento, no se alcanza a ver por ahí. Algo bien, lavando ropa en coreano, ¿no? Así es, amigos, hemos comido puro ramen. Hemos comido puro ramen. Desde que llegamos ha sido puro ramen. Necesito algo sólido, necesito otra cosa. Yo también. Entonces, a ver qué comemos ahorita. Vamos a tener que buscar, amigos, algo tradicional para nosotros. Tengo ganas, la verdad, de un maldito McDonald's o un Subway o algo así. ¿Hay McDonald's en Corea? Ah, supondría que sí. Yo también supondría que sí, pero no estoy seguro de eso. Vamos a investigar, si no, algo, lo que sea, ustedes nos van a acompañar. Y, sobre todo, de lo que se trata el título de este video. Ya vieron el título. Vamos a hacer el supermercado por acá en Corea. Para, pues sí, hacernos de desayuno, hacernos de cena. Porque, pues, nos estamos mal pasando en estos días. Hemos comido puro ramen. Y poquito y, pues, mucha chatarra que hemos estado consumiendo por ahí del 7 y así. Entonces, vamos a hacer el super ahorita. Les vamos a mostrar todo lo que venden por allá. Cosas interesantes, ricas, curiosas. Y, pues, nada. Seguiremos cambiándonos. Comeremos ramen. Y vamos al supermercado. Bueno, y a comer también, ¿verdad? Vamos. Que, por cierto, estamos a 0 grados en este momento. Si ya casi es mediodía. Son las 11 de la tarde. Bueno, 11 de la mañana. Pues ya casi es mediodía. 0 grados, amigos. La temperatura en la que se congela el agua. No puedo creerlo. Amigos, vamos saliendo en este momento. Ahora sí, ya nos cambiamos. Mira. Outfitcito para 0 grados. Justísimas. La camarada también, mira. Roqueando, hay algo rojito, negro. Pantalocito blanco, algo bien. Igual, quiero comprar ropa aquí. Quiero tener mi outfit estilo coreano. Ok, ok. Pues nada, amigos. Ahora sí, ya vamos a hacer el super. Hace hambre. Y con lo que vamos del super, lo vamos a comer. Y venimos para acá otra vez. Porque, bueno, este video, ustedes ya saben, se trata del supermercado. Vamos a enfocarnos un poquito más en el supermercado. Pero hoy mismo vamos a hacer más cosas que van a ver en el siguiente video. Que va a estar muy padre. Contenido, contenido. Puro contenido, mira. Creando, creando aquí. Pero bueno, ya vamos para allá. Oye, los 0 grados se sienten, sí. Pero ya estoy a lo acostumbrado, eh. Creo que nos adaptamos bien. Nos adaptamos muy rápido porque ni siquiera siento la necesidad de cubrirme la boca. O sea, de no respirar tan helado. Pero estamos bien tepaditos también. O sea, traemos térmicos abajo. Eso sí. O sea, tampoco es como la ropa que siempre usamos. Ajá. Y pues nada, nos toca ahora buscar un supermercado. Ya tenemos uno ubicado por ahí. Entonces, vamos hacia allá. Y bueno, error. Ir a un supermercado con hambre. Nunca, amigos. No se lo recomiendo. En esta ocasión lo vamos a vivir. Y pues esperemos no comprar mucha basura. Por eso. Amigos, vamos entrando. Y no manches. A ver, uno que nada de este supermercado son como cuatro pisos de supermercado. Está dentro de un mall y son cuatro pisos. Ese es el primer piso. Pues yo estoy viendo demasiadas chatarra por aquí. Demasiadas papitas, mira. Todo este pasillo es de papitas. Chécate, chécate todo esto. Chetos, chetos raros. Todo este paquete, por ejemplo, está en 3,380 won. ¿Está barato? Está muy barato, eh. Son cuatro paquetes de papitas. Hay mucha variedad por acá. Miren, amigos. Encontramos estos. Parecen como sneakers. Qué rico. Vamos a probarlos. ¿O no? No sé. Me lo 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 sé. Mira, te dije. Encontramos Milka. Es rico. Y el bubble. Este. Este chocolate el Armando lo estaba buscando. Este es el específico que estaba buscando yo que vi en internet. Este que es como de burbujas y así. Ah, nos lo llevamos este, ¿verdad? Miren, acá. Acabamos de encontrar unas uvas de caramelo. O sea, literalmente son uvas. Son uvas, son uvas. Y... ¿Te los hidratas o qué? No, no. No creo que estén deshidratadas. Pero están duras. Como que son de caramelo. Oh, shit. Ok. Ah, quiero todo. Este, amigos. O sea, no sé qué hay por acá. No sé qué es esto. Estas son como las sucaritas coreanas. Están en 6,680 won. Son como 5 dólares. Algo bien. Muchos ideales por acá. Vamos a agarrar este pan para sándwich porque tenemos que hacer sándwiches. La verdad es que hay muchos tipos de panes. No entendemos ni un 5. Pero pues este es el que se ve más normalito. Entonces nos vamos a llevar este. Qué cool que este producto te viene con cómo prepararlo. O sea, viene una pantallita aquí de cómo lo preparas. Está muy bueno. Pasillo repleto de ramens. También muy popular por acá. O sea, hay demasiadas marcas y demasiados sabores. Nos acaban de probar estas cositas. ¿Qué es? Huele rico. La verdad no sé. Pero parece como carnita o pollito. No sé qué. A ver. Está bueno. Bueno, cambiamos de lente para que puedan ver mejor la tienda. Porque se veía medio borrosito atrás. Es una muy buena calidad. Pero pues no podían ver mucho de la tienda. Pero bueno, aquí estamos ya. Quiero aprovechar para hacer el súper de los días que vamos a estar aquí. Hacer huevito. Sándwich o algo así. Entonces quiero buscar aceite. Ok. Pues a buscar. Vamos a comprar también mayonesa. Que esta está en 3,980 won. Que son... 3 dólares. 3 dólares. Está muy bien, eh. Qué feo, amigos. Que aquí... O sea, esto es una bolsita como de una salsa. Pero literalmente es una botella. Adentro de una salsa. Esto no tiene sentido. Bien, amigos. Unas tortillas asiáticas con sabor de la India. O sea, son coreanas. Pero sabor de la India. Yo las veo muy sonores estas tortillas. Les parecen las tortillas que comemos nosotros en un huevito. Exactamente. Y ojalá unas quesadillas con esto. Vamos a ver si está rico. Estamos viendo este panecito que se ve súper bueno. Espero que sea... Se ve bien rico y con relleno, eh. Espero que sea base de queso o algún tipo de cheesecake, no sé. Pero ¿cuántas veces vamos a volver a estar aquí y aquí llevarnos todo? Va a estar difícil, pero mira. Cosmo y Wanda creen que soy estúpido. Nomás voy a decir eso, eh. Que por cierto, amigos. Me estoy dando cuenta que... O sea, este súper también tiene como restaurantes. Este es un restaurante. Acre es un restaurante. Más allá hay más restaurantes. O sea, literalmente tú puedes venir al supermercado y comer aquí tu comida, desayuno o cena. Entonces está muy padre. Amigos, tienen 10 segundos para adivinar qué es esto. ¿Qué es esto? Pokémon. Son cajitas. Algo viene adentro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Clic, 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 clic. Son algas. Amigos, son algas. ¿Qué rollo? Venden algas aquí. Toda esta parte es de algas y son de Pokémon. ¿Por qué? Están en 8,980 wones, que son como casi 7 dólares. ¡Ala! Bueno, sí son muchas algas. Oye, no pesa nada. No pesa nada. Interesante. Vimos también que aquí la fruta es muy cara. Entonces vamos a ir a buscar ahorita. ¿Para pincharlo si quieres? A ver, a ver. Gracias. Gracias. Oye, hay mucha comida aquí que te dan, ¿verdad? Hay muchísimos como mini puestecitos. Así como en Coahuasco o en otras partes de México que puedes encontrar estos pedacitos de comida probaditas. Aquí hay muchísimos. O sea, en cada pasillo hay. En cada esquina de pasillo, ¿verdad? Aquí hay otro. En cada pasillo hay. Así de. Estos son como dumplings. A ver, a ver. Échale, échale, métenle. Está bueno. Acabamos de ver esta sección de pizzas. Hay muchísimas pizzas. Hay muchísimas pizzas. Hay de Tabasco. Hay de elote. De todo. Pero nosotros vamos a agarrar una de... Teperoni. Teperoni. A ver. Tiene como la orilla diferente. Se ve bien. Se ve rica. Vamos, vamos. Amigos, se acaba de pasar algo bien interesante. Haz de cuenta que nosotros nos estamos comunicando cuando no encontramos algo. Nos estamos comunicando con las personas aquí, con empleadas, con el traductor. Y les preguntamos que si dónde estaba el queso. Les mostramos esto y pues no entendieron. O sea, la pregunta simple, ¿dónde está el queso? No sé si se vea por ahí. Y no entendían. Estaban de que, ¿qué, qué, qué? Así como que no entendían. Entonces, nomás le puse el emoji de queso. Le puse el emoji de queso. Ah, guau, guau, guau. Y ya nos dijeron dónde está. O sea, no lo entendieron escrito cuando puse el emoji. Lo entendieron todo y nos dijeron dónde está. Y pues, aquí está el queso. Entonces, no sé si hubo un error de traducción o significa otra cosa o qué habrá sido. Sí, porque es en Chizu. Chizu. Chizu, algo así. Entonces, a lo mejor, no sé, en esta parte en el que escribes y se traduce y llega al coreano, a lo mejor hay un problema ahí. Debe haber algo por ahí raro, pero bueno, el emoji de queso. Los emojis nunca fallan. Algo bien emoji de queso. Todos comenten en este momento emojis de queso, de que algo bien. Bien, amigos, lo que habíamos descubierto de la fruta que es cara. Es cierto, tres manzanas son 13,930 won. Y están en oferta, están en oferta porque en realidad están en casi 20,000 won. Que son 15 dólares. 15 dólares. ¡Hala madre! Y ya con el 30% sale en 10 dólares y medio. Amigos, ahora sí ando bien sacado de onda. Esta caja de manzanas, no sé cuántas vienen ustedes, cuéntenle por ahí. Cuesta 79,900 won, que son aproximadamente 60 dólares. Vete a la bestia. Como que esta sección de frutas es como premium, porque tienen hasta como una etiquetita por aquí. Está muy caro todo esto. 65,000, 40,000, 100... 90 dólares. 90 dólares. 90 dólares. Y qué fruta es o qué? 19,900. Está enorme. No te sabría decir qué fruta es, sinceramente. Todo menso yo, amigos, le pregunté a la señora de allá que si dónde está el jamón. Y estaba ofreciendo jamón. Y huele muy rico. Y además nos dijo que aquí en este pasillo. Me vi como un imbécil en frente de ella. Pero bueno, ya encontramos... Perdón, es que estamos haciendo el súper también nosotros. Aparte de que le estamos mostrando curiosidades. Estamos haciendo el súper. Y pues nada, estamos buscando jamón. Está muy bueno este jamón, muy bueno. Pollo a la plancha ya sazonado y todo el rollo. Nada más para ponerlo en el sartén. Se llevó al vacío. Algo bien, eh. Ya se acerca el día de la amor y la amistad también aquí en Corea. Y pues se nota con todos los chocolates que hay por acá. Y vinos y alcohol y de todo. Pasando por aquí, están las escaleras para el segundo piso. Y pues aquí venimos. Sí se agarra bien, ¿verdad? Se agarra súper bien. Iman, imán. A ver, eso existe también en México, ¿no? O sea, tampoco es como que estamos descubriendo algo muy interesante aquí. Sí, eso sí existe allá. Ya el segundo piso, no sé qué sea. Porque yo vi muy completo la parte de abajo que era mucha comida. En el segundo piso a lo mejor son cosas del hogar. Tercer piso son juguetes o algo así. Pero podemos hacer un vistazo para informarles bien. Efectivamente, son cosas del hogar acá. Este segundo piso, puras cosas de casa. Sartenes. ¡Hala! Está bien grande, ve para allá. Está muy grande. O sea, es que vamos subiendo de aquí. Es mucho más por allá. Y hasta allá, hasta el final también. ¿Qué pasa? Pero estoy muy confundido, amigos. Según yo, este era el segundo piso. Y creo que es el quinto. Porque vamos al piso número 6. Ya no sé qué está pasando. O sea, está enorme este lugar, ¿saben? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una gorra de invierno. Miren, tengo un pompón. Oye, está bonita esa. ¿Te gusta? Sí, qué pedo. Está bien padre. Ok, ya entendí. La camarada me explicó. Este es el sexto piso. O sea, el que estamos viendo en este momento. Es el sexto piso, pero del mall, ¿verdad? Sí, del mall. Pero, o sea, donde estamos ahorita comprando la comida. Es el primer piso del supermercado, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, entonces estamos pasando al tercer piso del supermercado. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. ¿Qué tal? Buenos días, buen hombre. Oh. Oh, 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 oh. Efectivamente es un piso para juguetes, costas de niños, legos y un chorro de cosas. Ok, 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 ok. Me gusta. Sí, está muy completo este supermercado. O sea, literalmente hay todo. Uno pensaría, no sé, vamos a un ley en México y pues hay más comida que cualquier otra cosa. Cualquier supermercado que te imagines, como que hay poquito de todo. Sí, pero aquí hay mucho de todo. O sea, es literalmente un piso de juguetes, un piso de tecnología, un piso de comida. Entonces, estia. Y según yo, no es tampoco el mall más cool de Seúl, Corea. Es uno bueno, pero no es el más grande, ni el más exótico. Estoy algo impresionado con este supermercado, eh. Sería increíble hacer el super aquí todos los días. Amigos, y LOL, el carrito está bien interesante. Chéquense esta movilidad. Puedo moverlo así, así, para frente, para atrás. Puedo hacer literalmente esto. Está bien curado, la neta. Y agiliza mucho como el tráfico, digamos, aquí del supermercado. Pero es como que, no sé, tienes un carrito enfrente y tienes que pasarte de lado. No tienes que hacer esto. Nomás haces esto y te vas para enfrente. ¿Sabes cómo? Está bien interesante. Bueno, amigos, vamos a empezar a pagar aquí. Sin nadie, sin ningún empleado, autónomo este pedo. Entonces, ¿dónde está? Primer ítem, ahí está. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. Calcúlenle cuánto va a salir nuestro supermercado. Recuerden que nos quedan como cinco días aquí. Entonces, es para comidita rápida. Miren, amigos, me están pidiendo firmar aquí. ¿Qué firma tan culera? Pero bueno, ahí está. Aquí quedó. Ahora vamos a sacar cuánto fue en pesos mexicanos para que vean. Pero en general, todo esto fue, miren. Ahora se los mostramos mejor igual en la casa o algo así. Bueno, amigos, ya salimos ahora sí del mall y del supermercado. Ya tenemos todo aquí, todo el super. Y pues bueno, está bien porque no nos acostumbramos todavía a la comida coreana. Y pues vamos a ir haciéndolo poquito a poquito. Mientras juguemos nuestro huevito con jamón, huevito con tortilla, quesadillas, sándwiches, pizza y este tipo de cosas. Entonces, sí. Además, el video que sigue después de este, pues bueno, ya van a ver porque necesitamos esto también. Así que nada, vamos en este momento al departamento. La camarada está en vivo. Bueno, estamos en vivo en Twitch. Sin fallar los streams. Aquí pueden verlos, ya saben. Ya saben que pueden ir a seguirme en Twitch y pues verlos en vivo de lo que estamos haciendo. Ah, vamos a ir en este momento al departamento para hacernos comida y al rato salir para el siguiente video. Vamos. Ya llegamos al departamento y... Queremos cocinarnos unas quesadillas, entonces abrimos las tortillas que ya les enseñamos. Y resulta que son de ajo. ¿Son de ajo? ¿Tortillas de ajo? Son tortillas de ajo, huelen mucho a ajo. Y estas son las que ya vieron ustedes que compramos. Se ven así y además traen esto. Ni idea de que sea la verdad, entonces habrá que investigar. Ok, ok, pero mira, entonces unas quesadillas con jamón y queso o qué. Así es, porque hace hambre, hace mucha hambre. Aquí tenemos todo, mira, queso, es queso mexican de cuatro quesos. Mexican, mexican. Y jamoncito, que compramos tres de estos paquetes, eh. Uf, algo bien. Por cierto, aquí andamos en stream todavía. Si quieren ver cómo se ve más o menos, pues mira, así es cómo se ven. Y aquí está el chat platicando. Ahí para que pongan algo, mira, para que pongan algo, que saluden. Gente aquí bonita apareciendo en el video. Saludos, saludos, aquí andamos. Eww, algo bien. Pues nada, que andamos en vivo y pues seguimos cocinando. Que ya tenemos hambre y se nos está haciendo un poquito tarde para salir a hacer las otras cosas que ni vamos a spoilear. Pero en el siguiente video van a ver, así que nada, vamos a comer de una vez. Y ya quedaron las quesadillas. No me aguanté, amigos, perdón. Le mordí a mi quesadilla y les quedé mal ahí con eso. Oh, y juguito de naranja que compramos también en el supermercado. Ah, sí, un supercito muy bueno, la verdad. Tenemos para hacer quesadillas, sándwiches, espagueti, pizza. Y la verdad es que está muy buena, ¿eh? Y juguito con jamón. Muy buena, ocupamos esto, la verdad. Y bueno, energía para ahorita salir con todo, ¿verdad? Así es, vámonos. Y pues así quedó, amigos. Así fue el supermercado. Y la comida que nos hicimos ahorita, la neta es que qué bueno que hicimos esto. Porque pues no conocemos mucho la comida por acá y tampoco se ve tan antojable. Lo vamos a probar, claro que sí, en los siguientes videos ustedes lo verán. De hecho, en el siguiente video después de este lo verán muchísimo. Pero sí, necesitamos un poquito de comida todavía de nuestro estilo. Es muy importante eso. Y pues nada, algo bien en el supermercado. Por cierto, nos gustó mucho. Muy variado, muy grande. Como cuatro pisos de supermercado. Entonces, gran experiencia haber estado ahí. Gran experiencia saber cuánto cuestan las cosas. Y todo lo que venden, que es demasiado, amigos. Es demasiada información en un momento. Tú estás caminando y ves de todos los productos del mundo que ni siquiera se entienden qué son. Pero bueno, supongo que tienen un buen uso. A lo mejor también de comidas, complementos de comida que a lo mejor no se hacen allá. Y por eso no sé qué son. Pero sí, muy buena experiencia. Muy bonito. Y pues bueno, vamos a acabar este video aquí por ahora. Vamos a empezar otro, que es el siguiente. Y pues nada, se está poniendo muy bueno esto. Muy buena experiencia por acá en Corea todavía. Y pues bueno, vamos a salir. Nos vemos en el siguiente video. Mochilazo por Corea. Estamos muy felices, amigos. Nos vemos pasado mañana. Sí, creo que sí.